¿Nos vamos a forrar de una vez, Adriánita? ¿Pasa un acuerdo? Solo uno. Solo uno, mamita, porque lo que son sus libros. Victoria, todo eso. Libro de aprendizaje. Te lo van a dar esta semana. Según información, esta semana te vienen los demás... Bueno, el gobierno siempre autoriza cada ciclo escolar que se inicia, cada año, los útiles para las escuelas. Y comadranita va a estudiar en la escuela. Entonces a ella, pues, le va a dar... Solo me dieron dos listas. No, aquí lo voy a poner, mami. Porque en la cama no lo voy a poner. De una vez te lo voy a borrar. Los de Aria acá pues van a comenzar las clases ya hasta ahorita. Hasta ahorita, mamita, porque así como ella ya inició el 14 de enero, inició ella. ¿Verdad? ¿Verdad? Que yo la foto. No, esa foto no, mami. Lo voy a cortar acá. Bueno, que es un gran rollo. Agárrame aquí. Aquí. Vamos a ver. Recto, recto. École. Ahí. Pueden ver, ahí está, miren. Ayudándome a forrar su cuaderno. Lo vamos a poner. Duro acá, con las dos manos para que no se menea, para que recorte. Aquí, mira. Y vamos a guardar lo demás, miren, para los demás cuadernitos. ¿Verdad? ¿Qué van a venir? Sí, cuando vayamos a traer los demás útiles que te van a dar. Bueno, que van a ser como cuatro cuadernitos. Otra vez, no sé. Pero. ¿Es que solo falta revolver estas clasitas? Ajá. Vamos a ver eso. Vamos a ver. Sí, pero como este papel no hay que ponerle tape ni nada de eso que va a tener. Porque esto solito solo, bueno, solo se despega de acá. Y de ahí se pone así. Y se pega, no acuérdame. Agarra ahí. Agarra ahí. Va quitándolo. Ay, que estoy quitando. Agarra ahí. Con cuidado. Hay que ponerlo con cuidado. Sí, con cuidado. Con cuidado. No lo pegamos con cuidado. Es que esto es lo que tiene este papel. Con esto no forró también. Mela. ¿Te recorriendo? Sí. Ay, Dios. Si no, no lo pega bien. Agarra ahí. Esta puntita. Eso. Así lo voy a dar, pero no lo voy a poner todavía hasta cuando yo te diga ya. Soltar. No, para soltar. Ahí está. Es mi favorito. Es mi favorita. Sí. Yo quería de un forro así brillantito. Pero no hay. Así como de un forro así como con rositas y todo. Pero como decís tú, no hay. Este te trajeron, este color te trajeron. La verdad es que yo no lo fui a comprar, yo no lo elegí. La cosa que vaya forradito, no importa, que vaya bien presentable, no importando el colorcito. Aunque este color es de niña. Este colorcito es de niña. Es como un rosadito. Estas son las obligaciones del papá. Porque su hija se va a estudiar. Y va yo. Solo le mandé el listado. Le escribí así. Mira, el día, tal como la maestra, el día lunes 19 se va la nena a estudiar. Se va a la nena a estudiar. Me vas a hacer favor de ir a comprar lo siguiente. Y como él me había dicho, y él dijo, también creo que público lo dijo, dijo, yo se lo dije, vos te vas a comprometer a comprarle lo que son sus cosas a la niña, lo que es su maletincito. Yo se lo hubiera podido comprar, amigos. ¿Para qué voy a decir que no? Pero, él ya se había responsabilizado en eso. Entonces, se tuvo que comprar. Si no lo haces, quítale una. La responsabilidad. No es que a mí me pese comprárselo a mi nena, ¿no? Ahí, miren. Vamos a acomodar, ¿ve? Ahí. Ahí lo vamos a ver. No es que a mí me pese, pero, pero, él tenía que hacerlo. Listo. Yo hago una parte, ahora solo le toca esta parte, que voy a hacer lo siguiente. Listo, Adriánita. Ya tenemos el cuadrito. Este. Miren, miren, cómo quedó ya. Borradito. ¿Verdad? Bien bonito. Entonces, búscame el sticker. ¿Cuál sticker le colocamos? Ah, pero este fue el que hace día, este, mamá. Este, mira, de la sirenita Ariel. ¿Por qué ese? ¿Por qué ese? Fue tu cumpleaños de sirenita Ariel el año pasado. Y un sticker. Un sticker para el cuadrito. Y así se lo pegamos mal, Adriánita. Así queda. Listo, su cuaderno de Adriánita ya está borradito. Le voy a escribir acá, nombre, Adriana Rubín. Adriana Rubín. Pedido Palacios Gómez. Materia. Pues vamos a esperar de dibujo. Y la profesora, como no me hace el nombre completo de la maestra, vamos a esperar. Bueno, entonces, organicemos todo el maletín. ¿De nada, mami? ¿De nada, mami? Aquí, mira. Sí. Mira, ponételo aquí. Llenémoslo. Llenémoslo y te lo colocas. A ver, cómo se va con tu maletín. Sí, a ver cómo veo. Qué bonita. Bien chula. Sí. Yo la tijera, ya la dejé, le vamos a quitar. Una tijera. Qué bonito. Bien bonito tu maletín. Bueno, Adriana, vamos a colocar su primer cuaderno a la bolsa. Mañana nos vamos. A las 8 en punto y salir a las 11, pero yo te voy a traer, ¿oíste? Así es que te haces ahí. No vayas a andar corriendo ni nada. Ahí te estás sentadita hasta que yo llegue por ti. Yo voy a llegar a traerte hasta la puerta del aula. Entonces, acá también vamos a meter esto. También le voy a colocar el nombre acá. Vamos a cerrar todo con su nombrecito. Uy, el papel, pero me hubiera metido una bolsita. Pero vamos a colocar acá sus crayones. ¿Dónde está tu? Ay, sus cuadritas. Todo lo que se vaya. Pero yo creo que se lo vamos a poner. ¿Cuál voy a dejar yo? ¿Ah? Esto lo voy a dejar yo. ¿Mm? Esto lo voy a dejar yo. Ahorita lo quiero que vamos a meterlo todo acá. Dejar listo tu maletincito. Aquí, mira, aquí voy a ir a esperar tu estuche. No lleva sacapunta, no lleva borrador, ni siquiera un lápiz, pero yo no sé qué van a hacer mañana. Entonces, depende si te mandan una notita o me escriben por WhatsApp o algo, yo te sigo llevando las demás cositas. Pero como no pidieron más, yo digo, ¿qué? ¿Qué me quieres? Aquí todo. Papel lustre. Pero muy chiquito, veo yo. Este papel es más. Como de aquí te voy a meter tu refacción. Ahí está, hija. Uy, se cayó. Entonces, y tus crayones, que no se te va a olvidar. Dame el otro de plástico. Entonces, esto lo vas a dejar. Está bien bonito porque lleva para colocar acá. ¿Te va a ir a la maestra? Ella te va a decir, mamita, ¿oíste? Tú vas a llevar dos. Todo el mundo, yo gusta que llegue, voy a hablar con ella, le voy a decir que este es para, como ella escribió ahí, uno se quiere un estuche para que se quede en el aula y esto pues, ella dice que para trabajar aquí en casita. Y creo que está bien. ¿Me lo va a llevar? Bien, te lo vamos a meter acá. Entonces, ella le vamos a colocar el nombre y cuando digan, queremos colorear, porque dice que a veces se pierden los crayones o los lapiceros allá en la escuela. ¿Por qué? No hay problema, porque de plano pues se confunden, para no haber problema pues dice, Adriana Rubí, aquí tienes estuche, aquí tienes todos sus borradores, sacapuntas, sus cositas, ella te lo va a entregar, o perdón, van a pintar o van a colorear. Espera, tengo más las pijeras ahí. Sí, mamita. Ah, ¿crees que se los coloque? Pero aquí llevas uno, aquí vas a llevar uno, mija. Más después te lo, te lo, te lo llevo, ¿sí? Porque ahorita se lo vas a llevar lo que ella te escribe aquí. Entonces, esto sí te lo voy a meter. ¿sí? Sí, qué bonito, Adriana. Sí, y así voy a llevar mi sándwich. Sí, sándwich, que tu mamita te va a preparar. Ay, qué bonito. Sí, quiero que te lo pongas. Eso es lo que yo quiero. Mañana yo te voy a despertar. Espera, Adriana. ¿No te vas? Solo falta papel, pero lo voy a poner en una bolsita, ¿viste? ¿Qué está esta bolsita? ¿Viste? Papel china, este es papel china, mira. pones atención a lo que ella te va o me va a decir. Ese es tu nombre completo. ¿Cómo es tu nombre? Allá no subí para ese joven. ¿Cuántos años tiene? Cinco. Cinco añitos. Muy bien, póngaselo. Poné por ahí. Póngaselo, pues, póngaselo. Póngaselo, hija. Ay, ya pesa. Pesa, mamita, no se vaya a caer ahí. Para finalizar el video, Adriana, se está poniendo su maletín. Párese. Párese, párese, ya está en pijama. Cuidada, te va a tomar el maletín. Párate, güey. Bien te queda. Ahí, mira. Párate, güey. Párate. Ay, no, amigos, Adriana, no aguanta el maletín. La vueltecita. Uy, qué bonita. Hacete más asalto. Ajá, ¿sabes? Volteate al más grande, el maletín que tu hija. ¿Te gusta? Sí. Ponete tu, ¿dónde vas a llevar tu refacción? Que se lo ponga, que se lo ponga. Eso, mi amor. Guau, amigos. Entonces, mañana a madrugar, ya está en pijama, yo tengo que hacer todavía algo. Te voy a planchar toda tu ropita, mamita. Tus zapatos ya te los tengo todos lavaditos, limpiecitos, todos, todos, tu ropita limpia, pero me falta planchar algunas mudadas que vas a estar llevando en esta semana. Nos despedimos. Adriana, ¿contenta, Adriana? Sí, contento. Para finalizar el video, díganme las vocales. ¿Uno? Los números, entonces díganme los números. ¿Uno? ¿Uno? ¿Dos? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? Ahí estamos. ¿Y las vocales? A. A, E, I, O, U. Eso. Adiós, amigos. Adiós. Adiós. Gracias.